¿Qué imagen de la mujer retrata a mujer hoy y a qué público se dirigir? Retrata a la mujer actual, a una mujer real, una mujer a la que le interesan temas muy variados, pues desde luego le interesa la moda y la belleza, pero también le interesa la educación, la psicología, la actualidad. Es la mujer real, la multimujer que tiene muchas facetas. ¿No se queda muchas veces en el tipo de superwoman, la mujer que no puede ir todo porque puede estar guapa en casa? No, es que no somos superwoman, no lo podemos todo, eso está claro, y tenemos además que quitarnos de encima ese sentimiento de culpa por no llegar a todas las cosas, esa no es la mujer real, superwoman no es una mujer real. Algunas voces critican este tipo de publicaciones porque dicen que muchas veces se incluyen en el machismo con el tema que se trata de cocina y demás, ¿qué opinas sobre eso? Pues que grandes cocineros de este país son hombres, entonces no creo que dar recetas de cocina sea machista. Simplemente a mí me interesa cocinar, pero también me interesa el índice Nikkei. O sea que es una cosa, es una mujer polifacética y con muchos intereses y que no debemos de renunciar a aquellas cosas que nos importan. ¿Cómo se puede competir en el mercado con tantas revistas femeninas? Haciéndolo bien. Y nosotros lo hacemos muy bien que tenemos dos millones de lectoras. ¿Para cuándo una revista hombre hoy? Uy, no lo sé. Yo ya tengo bastante con la mía, eso que lo piensen otros. ¿Y qué balance hace usted este año de mujer hoy? ¿Qué tal ha salido esto? Nos ha salido un exvita positivo, estamos muy satisfechos y la verdad es que muy contentos con el trabajo que hemos realizado. Y el colofón de este año son estos premios con estas estupendas premiadas. Muchas gracias. Gracias.